¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Doris, ¿quién es el vampiro aquí? Es el conde Lake. Era el amo de este lugar mucho antes de que se construyera la aldea. Había estado ausente durante infinidad de tiempo, pero hace dos años vimos luz en el castillo. Y así supimos que el conde había regresado. Dicen que tiene cinco mil años, o diez mil. Es muy, muy viejo. Diez mil años, entonces la lucha será muy dura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni la cruz ni el ajo pueden detenerlos. Los vampiros tienen mutantes y hombres lobo que les ayudan a deshacerse de sus enemigos.